Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad el lazo de la serie 19 de la temporada de primavera yo voy a utilizar el coche que se llama Concept2 de 2019 del fabricante Rimac y le voy a poner un tuneo al cual yo mismo he preparado y ahora nos dirigimos hacia donde está esta zona de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa y tenemos que tener la precaución de no chocar cuando entremos a la zona de velocidad tenemos que tener cuidado de no chocar a la izquierda y aquí ya aceleramos con todo y de esta manera hemos llegado ya al final de otro video yo me despido, recuerda que yo soy Agusta Estrella y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!